Estamos de nuevo aquí con otro video sobre las caídas de este, de esta idea que sirvió por mí. ¿Por mí? ¿Por qué yo te jale a vos? Yo te... Vaya, yo me somate por vos, desgraciado. ¿Ya hablo agua? Dicen. No hombre, vos no molestes. ¡Famado! No sé cómo echar agua. Yo soy el de los chores. ¿Sabes que nos canta la cámara? No hacemos nada, igual que vos. Disculpame, pero yo nunca ando grabando, desgraciado, hasta ahorita. Si yo te mando ahorita a traerme una botella de agua, tenés que ir porque yo tengo la cámara. Yo también tengo cámara. No, pero esa no es de mando, esa sí. Mira, va que también es cámara. Sí, pero es más de mando eso. Si yo lo mando a pedirle que te calles, si lo mando a traerme una botella de agua, tenés que ir porque yo ando a la cámara. Vaya, mire. Mire, mire, camarón, yo ando a la cámara. Si yo te mando a traer agua, también vos tenés que ir. Mire, entonces yo le voy a mandar a usted ahorita y a Armando, a Armando le voy a decir que lo note. Oiga. ¿Escuchó, camarón? Es que arden, se arden. Corvo, se te va a atorar si vas a ser muy grande. Pero quiero hacerla de boca, pero es que me da lástima. Pero vos no deberías de sentir ya dolor. Imagínate las llagas que le hiciste en los pies. Eso, sí, mira. Cámara hoy. ¿Qué es el viejo que tiene, camarada? Vamos a ver, pero Johnny, sí, ya. Cámara. Vamos. Pero este diablo sabe que le enfoca, va. Así le pasó la cámara. ¡Qué divertido! Este short quedó para que se haga dos millones de... Esto es chivo. Sí, está chivo. Pero sí, mira, 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 mira. Miren, nada. Eso no es nada. La carota que tenía allá. Miren, miren, miren. Vamos a ver. Y todavía estaba de bravo allá que eso no era nada. Miren, miren. Ahí viene. Y la cara que pone. Va a creer que es lo que le enfoca. Va a creer lo que le enfoca. Claro, los millones. Sí, o sea, lo lleno de... ¿Quién va a querer ver esas cosas? Lo de aquí, mirá, miren. Mirá, miren. Bien, miren, miren. Ya que le enfoca, le enfoca las nalgas también ahora. Ah. Vaya, una mujer, una mujer, una mujer. Dale, dale, dale. Espera, otro short, otro short. Dale, dale. Esperate, esperate. Es que no va a ser igual porque... Dame, don Johnny. Dejela, hija, y mire cómo lo tengo. Ay, don Johnny, lávese las manos porque yo no voy a ser camarógrafa. Vos dijiste que quería ser camarógrafa por favor todo el día. No, hombre, joder, ey. ¿Y qué pasa aquí, don Johnny? Mira, ya, cámara, por marica. Ven. Salíte de aquí. Dale, dale, grabar otra vez, ve. Mira, pues ahí estaba, ya, ve. Ay, vea. La cámara, papá. Ahí, ve, la deces para allá, vaya. Lo que es no tener... Lo que no es tener... Lo que es no tener teléfonos buenos. Venga, niña. Se me sienta ahí como niña buena. Véngase. No, allí no, porque ahí la vamos a ir. Véngase, niña, aquí la quiero. Aquí, aquí. Sí, la voy a ir. Véngase, Molly, aquí. No, hombre, qué barbaridad de casa. Va a bajar. Ok, ahora la quiero sentada. Siéntese. Siéntese. Ay, calma. Sí le hizo caso. Sí le hizo caso. Mira, mira, mira. Oh, oh, oh. ¿Y por qué te vienes así, bicha? Pero es que ella se viene con las patas así, ve. A lo largo. No, no recta. Se viene con los pies a lo largo. Y tiene que venir como sentado. Quítate, que si va a venir con todo. Es que ¿sabe por qué? Ah, ahí viene, ahí viene. Está más chido, ¿sí? Vaya, vaya. ¿Sabe cómo está bueno aquí? Pasarle un palo. Ajá. Y venir agarrado a la cibre. Ajá. Eso no sirve. Vaya a cama. Vaya a darle así como venía a pelear ahorita. Va, por dentro. Ahorita crees que no. Mamayita, sí, esto está divertidísimo. Ey, denme gracias, denme gracias. Dígame gracias. Gracias. Va, pues, va, pues. Ayúdelo. Ya aparte ahí. Yo quiero. Yo quiero, ¿ves? Sí, cuando me le meta el palo en la panza. No, mira, ¿sabes por qué yo no me vengo bien? Porque el short para... Pero es que vos te venís así, ve. El short es rona. Y no, mi short ya se me va a romper. Mira, pero este no es mío. Aparte me queda bien corto. No es tuyo. Si vos te lo pones. ¡Esa es la mona! Ah. Ah, sí, porque con el tuyo se te miraba todo el hilito. Ah, sí, cuando subiste ahí todo se te vio. ¡Ya es tuyo! Sí. ¿Qué short es tuyo? Eso dijeron. ¿Vos sos igual que yo, fíjate? Que nomás escuchás mi nombre. Que yo cuando escucho mi nombre, ¿qué digo yo? ¡No, no, 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 no! No. Ya no me podías detenerme. Mi bebé, todos me chifaste. ¡Ya venía! No ve que no me puede detenerme. No, 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 no. ¡No, no, no! Pero no te ponía nada, ya. ¡No, no! Que no te haya matado. Ahí no está listo. ¿Quién lo manda a... A ver qué iba a decir. ¿Quién lo manda a poder decorar, pues? No, pero que... Uno aquí, que uno que no puede aquí, está divertido. ¡Ay, ay, ay! Lo cierto, hasta yo le hice. Igual aquel día patea la Jessica. Y yo le hice... ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! O echen el lodo. ¡Échenle agua! ¡Ay, Jolly! O sea, es una prueba. Cada vez el volado para adelante. ¿Quién es el primo? ¡El lodo, Jolly! ¡Ah! ¡Quítate el coco! La cabeza te va a llevar. Ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que si tuviera más agua esa cosa, cama. Es más agua en el lodo. Sí. Cama, agua para que deslice aquí, ve. Oye, si le dolió, mirá la cara. ¿Qué pasa ahora, le dolió? No, ¿y cómo se le va a ver si tiene un montón de lodo usted? La gran llanta así se le mira, mire. Ah, pero eso. Agua, agua. Mire, tenemos que hacer uno, pero ahí recto. ¿Qué? Hay que ser más cortito, usted hace un año. Porque también el lodo te ayuda, pero como se apuña. Ajá, muy largo. ¿Qué te jalo? Mucha agua en el lodo. Pero... No, hombre, agua allá. Arriba, eh. Quítense. Es arriba que tendría... ¿Pero de acuerdo? No, pero es que hay más piedra. No, cama, lo que podemos hacer es hacer una granja, para que la gente pase allí. Y aquí solo el bajadero. Y esto solo es para diversión. Solo es para diversión. Para nosotros, porque para otras personas sirve de pasado. Ahí peguen. Ahí se puede hacer la granja. Ahí se puede hacer la granja. Sí, te apuña. Porque así se cae mejor. ¿Y qué sabe qué me dolería? ¿El qué, cama? Cuando vinimos a ver la creciente y me senté. Sí. Pero es que también, si se tira... Eso es lo que... Ah... No, no se puede hacer. O sea, es la diversión. No, es la diversión porque rebota y cae. Sí, también tiene razón, que allí también... Y esa es la diversión que lo haga uno que rebota. ¿Por eso? Porque solo cae de aquí. Sí, mejor dejémoslo. Ajá. Se mira chistoso. ¿Por qué cuando...? Sí, imagínate la gladia cuando venga allí, cómo va a verse rebotando. Porque, por ejemplo, papi... Sí, a ver... Papi rebotó. ¿Ya quieres robar la gladia eso? Sí. Sí. Cuando una tira una piedrita... Y la gallia... Ajá. Si le gusta la diversión, va. Porque la guía... Sí, a mi teglai le gusta la diversión, va. Mi teglai... Todo terreno... A mi teglai le gusta la diversión, va, tía. Porque por eso va a los bailes, va, para divertirse. Yo no, tía. Sí, mira la cara que me hizo. Ya me va a mandar. Yo cada vez que bajo a piedra... ¿Ya, Gladys? ¿Ya va a estar la sopa? ¿Está ahí enfrente? Vale, vale. ¿Me recuerda mi primera vez en...? ¿Le hago el favor? Una creciente. Ahí te dieron. No, ahí me dijo... Una es mi primera creciente, ahí me dijo. ¿Quién? ¿Quién? La Fátima. Ah. También la yo le hice así aquel día. Aquel día que le botaron del neumático, así le hizo. Mira cómo me dejó... Me dejó que llover. ¿Quién? La Fátima. Ah, sí, es que... Cuando la estábamos hablando, ¿no? Lo que pasa es que la Fátima, este... Ella prácticamente le tiene fobia. Es peor que la hueva, porque... La hueva hace el intento y ella no. Medio toca el agua y ya le hace así. Es como que se pone inconsciente cuando ella está del agua. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hoy sí, dolió. Queda claro, camarada, que uno deja una mancha. No, pero va acá más que la Fátima está en las pilas normales. Así va. De cualquier lado. Que le da. Sí, la que a ver. Le hacía. Pero se entiende. Se entiende porque cuando alguien no puede nadar. Ajá. Es como alguien que... Que esté... Le dé miedo a la oscuridad o... Ya sé lo que está haciendo ya, camarada. Ya sé de qué hace esas caras así. Caminando, ¿va? Sí, es rico, mirar en un río, mamá. ¿Y cómo caminamos? Yo era abajo de tirón. Ajá, mire, ve. Sí, es coachino. ¿Qué tochino? ¿Y por qué no habían inventado eso antes, o? Porque yo me caí y le di la idea. Porque nadie se había caído. Y le di la idea. ¿Quién pasó de primero a inventar, arrastrándose ahí? Yo. Yo. Yo me somatí. Somatí. No, no caí. Porque me arrena. Yo no se me era en bajar ahí. ¿Cuándo, camarada? Ayer, me caí. Ah, ayer, ayer. Ah, ayer que vine a ver la creyente. ¿Usted es el que vino solo? Ah. Sí. No, es. El que no se haga el río. No, pero cuando el río esté alto, todo el que no lo puede pasar. Ah, los palos esos. Es que... Ah, no, está, está así, ahí está abajo. Allí puede pasar hasta el río con la cabeza. Ahí. Más que sí, sube un montón el río. Sí, cama, sería bueno que le volaran. ¡Ay, pues! Está abajo, la pone la grona, está abajo. Cama, sería bueno que limpiaran allá por donde bajamos, para donde se tiró la Jessica al final. No, está abajo. No, 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 no. No, 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 no. Está un gran palón de guachimol. En el medio de chiflón. Ay, ya viene aquí el río. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Dale, me la trajes. Cuchy, Cuchy, no se tiraron. Ahora ya no le dijo que le diga me la trajes. Dice que está enojado, me la trajes. Dale, dale, dale. No, 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 no. Pero había raro, yo con lo que onda le hago. Todo se me salió. Vaya, don Johnny, agárrala. Voy a suminarme. Ah. Yo voy a terminar. Ay, mamayita, ya vienen todas, entonces. ¡Pállate! ¡Vamos, nos estrenamos ayer primero! ¡A la Jocelyn! Sí. Estrenémoslo, no va a tener. Ah, no, que no quiero. Ya, lo mojemos, mojemos. Yo, dijo que nunca voy a invitar a tacos. Esta puede ser la forma de invitarnos a tacos todos los días. Haga una convocatoria. ¿Y por qué dice que no se va a tirar? ¿Qué, por qué anda la quemada esa ahí? ¡Mire, yo, 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 yo. Y yo, 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 yo,